LARGARON EL CLÁSICO PROVINCIAS ARGENTINA COPA LITO VESTANI SALEN EN LUCHA LOS COMPETIDORES TRATA Y HACER LA VALTERA POR DENTRO DOS ARANAPIS ESTIRAN PEQUEÑAS VENTAGAS SOBRE EL CUATRO TRUE COMMAND A LA TERCERA UBICACIÓN LO BIEN ASIENTO POR EL CENTRO DE LA PISTA GANANDO TRENERO RÁPIDAMENTE EL NÚMERO 9 SAI ENJER A LA CUARTA UBICACIÓN LO BIEN ASIENTO POR EL CENTRO DE LA PISTA EL 5 HIGH SUPREME LOS COMPETIDORES VAN EN BUSCA LLAVE LA SEÑORA INDICATORIA DE LOS 700 METROS CON LUCHA EN LA VALANTIRA LO BIEN ASIENTO POR EL CENTRO DE LA PISTA EL SAI SUPREME DOMINA SACA MEDIO CUERPO DE VENTAGAS SOBRE EL 5 HIGH SUPREME A LA TERCERA UBICACIÓN ABIERTO EL 9 SAI ENJER ENFRENTAN LOS 500 YA ESTÁN EN EL TIRO DERENCHO FINAL LO HACER LOS CENTRO DE LA PISTA EL SAI SUPREME MARCA EL CAMINO ES TIRA 2 CUERPO DE VENTAGAS SOBRE EL 5 HIGH SUPREME EN LARGA ESTROPEZADA LO BIEN ASIENTO POR EL CENTRO DE LA PISTA EL NÚMERO 4 TRUCCAMAN DESCUENTAN LOS COMPETIDORES LOS ÚLTIMOS 200 METROS PARA DICIO Y VA A HACER LUCHA EN EL 6 SURMAN PEQUEÑA VENTAGAS SOBRE EL 4 TRUCCAMAN QUE LO BIEN PARANDO SACA VENTAGAS POCO METROS PARA DICIO LUCHA EN LOS TRAMOS FINALES ABIERTO PASA LARGO LO BIEN A LICIDAR EL NÚMERO 4 TRUCCAMAN ESTIRA VENTAGAS SOBRE EL 6 SURMAN HEIKUS ARRANETIKA